hola cracks bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén de lo mejor para aquel que no me conoce yo soy tony nadie en especial antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones había iniciado una partida normal y en mi equipo se unieron dos jugadores randoms la mayoría de veces mantengo el audio del micrófono en todo y juego con randoms ya que algunas veces me encuentro con jugadores chistosos o jugadores que me conocen pero esta vez fue diferente ya que en mi equipo se unió un frío mariano escuchen al parecer dice que es mejor jugar free fire por un momento pensé que eran mis enemigos los que estaban hablando pero al darme cuenta que eran mis compañeros randos decidí hablar también pero el free fire o tenía problemas con su micrófono ya que casi no se le entendía nada como así que éste está con un hombre atrancado en su habitación ahora entiendo por qué dicen que los de los de free fire son raros no dime por qué dices que es mejor jugar free fire que con móvil no te entendí nada no se te oye bien ah ya entiendo si son dos los que están hablando pero no entiendo lo que dices crack dejen de hacer lo que están haciendo porque no se les oye nada es que no se les entiende nada cracks solo quiero saber por qué dicen que free fire es mucho mejor que con móvil eso es lo que estaban diciendo solo tengo una pregunta he visto muchos memes de free fire donde dicen que sus armas legendarias las consiguen con sus tíos eso es cierto bueno parece que el compañero random free fallero se le fue el internet ya no se movió lastimosamente no pudo responder mis preguntas pero no creo que free fire sea mejor que con móvil en esta otra partida también me encontré con otro random free fallero se la pasó quejándose de los jugadores de code móvil en toda la partida y parece que también andaba con su primo o su tío esta vez caigo en mercado el compañero random free fallero está diciendo que el juego está lleno de bots vamos a ver si logra salir de mercado con vida gente real hay todas las partidas de gente real tiene tremendo ruido en su micrófono podía silenciarlo pero pensé que esto sería un buen vídeo para el canal estás diciendo que el damasco es fácil de conseguir sí sí pero no te mueras crack a ver también bolsitos esos vatos no son bien espalderos no aquí todos en todos son bien traicioneros bien espalderos allá entiendo creo que este es uno de los que quieren que les preguntes todavía si puedes atacarlos o no estabas diciendo que es demasiado fácil este juego y acabas de ser eliminado crack hablas demasiado te quejas mucho y no juegas nada a ver dime por qué razón dices que free fire es mucho mejor voy 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 acercándome las partidas no hay bots puro real puro real de toda la parte acaban de eliminar si fueran puros bots no te hubieran eliminado dos reales y como 80 bots sólo por la espalda sólo por la espalda rayos eso fue un buen disparo por mi sino no por hombre son un asco de jugadores están toxiqueando yo no por la espalda otro para cállate 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 con tu voz de marihuana no me digas cosas si marihuana creo que es otro free fallero no se nos hambre esto cállate marihuana cállate creo que el compañero random free fallero está algo loco pensó que le estaban hablando a él qué dicen esto jajaja estas escopetas no se mueve bien feo se mueve bien feo no sé quién rayos dijo que estos de retroceso no está bien horrible bueno creo que el enemigo tóxico fue revivido o su equipo fue eliminado completamente este tipo no deja de hablar si creo que es mejor que juegues godmobile para que te vuelvas hombre vamos subo y bajo y se esconden puro escondeo esto no qué ratas son aquí en este juego apágate cortero mira se mueve bien feo escopeta no que asco escala no por eso odio este pinche juego te voy a revivir por última vez si vuelves a ser eliminado ya no iré por tu placa y deberías agradecerle a tu primo por obligarte a jugar codmobile tal vez tu primo solo quiere que seas hombre no fueran a free no ahí ni hubieran no todo lo que tengo todas mis armas ya luego ya agarraste tu moto tu moto no mas mas a solo la toques creo que este era el equipo del tóxico eliminado tengo que irme de aquí ya que la zona esta muy lejos maldición atropellaron al compañero aquí esta mira se mueve bien feo se mueve bien feo esta cosa eliminado como los dos contra uno solo pero si es jugar en equipo crack tu tambien tienes equipo no hombre que asco morro los tres ahí todos juntos le zumbó uno y ahí van los dos no pueden ir uno por uno loco pero yo te maté a ti en Mercado Negro aquí solo tu y yo solo pero que yo te maté en Mercado Negro tu solo a mi no me había matado nadie no llegas tu solo morro que asco que asco mi compañero mi compañero free fallero fue eliminado otra vez ese tipo no se cansa de morir no alcancé a salir con vida pero gracias a mi compañero pude revivir ahora la idea es salvar las placas de mis compañeros se arriesgaron a ir por la placa del free fallero pero mis otros compañeros lo hicieron y por eso fueron eliminados ellos también el tipo no se cansa de hablar ni siquiera le estoy preguntando por lo real hace ratos decía que el juego era demasiado fácil ahora dice que es complicado que en free faller no existe el retroceso nunca he jugado free faller así que no sé si es cierto pero no creo que free faller sea mejor que code móvil muy bien alcancé a ver el nombre del tóxico que eliminé cerca de mercado seguramente buscarán venganza uno de mis compañeros randoms ha sido eliminado ahora quien será la carnada abatido baja confirmada queda uno está cerca de la caja de armas eliminado el equipo tóxico todavía está vivo si creo que son ellos buscan venganza el problema aquí es que ya solo somos tres lo peor de todo es que quedó vivo el que se la pasó muriendo y quejándose en toda la partida se queja y el enemigo tóxico también se queja y el enemigo tóxico también se queja que porque jugamos en equipo creo que los dos vienen de free faller bueno por lo menos mi compañero random sigue vivo porque te quejas tanto crack pero no no puedo no puedo ver esta cosa yo quinto lo básico es lo que yo lo que yo si el primo le dijo si no iba a descubrir lo que sucedió lo único que está bonito de este es que se muerde se muerde se muerde se muerde papi si papi ahora si creo que si vienes del free faller no es la primera vez que me encuentro con este tipo de jugadores en partida que dicen venir de free faller o tal vez lo hacen solo para molestar me he topado muchos jugadores así en partida y dicen lo mismo que free faller es mejor la pregunta es tu crees que free faller es mejor nunca he jugado ese juego así que no sabría responder házmelo saber en los comentarios crack que los estaré leyendo nos vemos en un próximo video crack hasta luego papi juega en free fall y no hay puta robada chis 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 chis